Por lo visto, se perfila un enfrentamiento político por el tema de la vacuna. Temprano le preguntaron al presidente López Obrador sobre el interés de 10 gobernadores, los que forman la Alianza Federalista, el interés de esos gobernadores para que sus gobiernos puedan comprar vacunas contra el coronavirus. Esto respondió el presidente. Es politiquería, no es política. Y por eso no me voy a ocupar del tema. No tiene caso. Eso fue temprano en la conferencia de prensa. Es politiquería, dijo el presidente López Obrador. Horas después, los gobernadores le respondieron a través de una carta en la que dicen La vacuna nos permitirá superar la crisis de la pandemia. Se debe vacunar a los mexicanos de manera justa, equitativa y responsable. Nadie debe sacar provecho. Su gobierno, el gobierno del presidente López Obrador, ha decidido centralizar la compra y distribución de la vacuna, decisión que no compartimos. Reiteramos nuestra disposición a apoyar para una vacunación universal y no discriminatoria. No aceptaremos que ni siquiera se nos informe. La vacuna es un tema que no admite descalificaciones y mucho menos el vano y simplista recurso a la politiquería con el que usted responde a la genuina preocupación social. Nadie pretende politizar la enfermedad y mucho menos su cura. A ninguno de nosotros esta pandemia cayó como anillo al dedo para afianzar un proyecto político, personal o partidista. Los gobernadores enfatizaron que no esperarán a que pasen 18 meses para que los habitantes de esos 10 estados sean vacunados. Por eso urgen al presidente López Obrador a concertar a través del Consejo de Salubridad General una estrategia nacional. Ellos dicen que sea eficaz, que sea incluyente, que sea cooperativa. El presidente le respondió por segunda vez en el día. Se va a aplicar de manera pareja, parejo, en todo el país, sin mezquindades. No puede ser utilizado un programa de vacunación con propósitos electorales. Pues lo veremos, pero si no hay claridad en el cuándo y en el dónde se vacunará, es probable que sigamos atestiguando esta discusión entre el presidente López Obrador y el grupo de gobernadores, acusándose de intereses unos a otros, de intereses mezquinos y de querer sacar ventaja electoral vacunando a los ciudadanos. El presidente y los gobernadores o contra los gobernadores de Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nuevo León y Tamaulipas.